Por qué no me dejan, yo sé por qué Será que a ti te gusta el merecundé Ay, ¿por qué no me dejan, yo sé por qué? Será que a ti te gusta el merecundé Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Será el merecundé que yo bailo sabroso Tú me dices, negrito, limpio, te lo ruego No me abandones, si me dejan, no sé qué haría Si te gusta el merecundé Tú me dices, negrito, limpio, te lo ruego No me abandones, si me dejan, no sé qué haría Si te gusta el merecundé No me abandones, si me dejan, no sé qué haría No me abandones, si me dejan, no sé qué haría ¿Por qué? ¿A ti te gusta el merecumbe? Ahí te vas y yo sé que vas a volver ¿Por qué? ¿A ti te gusta el merecumbe? Ahí me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Será el merecumbe que yo bailo sabroso Tú me dices que grito un lindo te lo ruego No me abandones si me dejando sé qué haría Si te gusta el merecumbe Tú me dices que grito un lindo te lo ruego No me abandones si me dejando sé qué haría Si te gusta el merecumbe